Hijo, entregate por favor, por mi hijo, por mi hija, por tus hermanitos, entregate hijo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo siempre, me van a quitar a mis hijas. Yo estaba también, era mi cumpleaños que habíamos estado festejando, mi esposo nos llevó a comer y a la cual volvimos, seguimos compartiendo y era porque el otro no le quería dar cerveza, estaban los dos borrachos y en la cual yo me metí y ahí me golpeó un poco y yo también trate de ofenderme y ahí pasó todo, el otro vio que me pegó y cuando él estaba ahí en el suelto, él le dio con un toque en la cabeza y es lo que fue el último. Yo creo que él fue de mi cuerpo.